Desde este perímetro los policías y militares se encargan de acercar los alimentos y productos que llevan a las personas en cuarentena. Las familias dicen estar más tranquilas porque la situación ha mejorado en el centro de aislamiento de la Villa Olímpica. Ha cambiado, ahora ya tiene wifi, gracias a Dios ya puede trabajar ahí adentro. El hecho de las comidas, ya hay mucho más orden, ya dan las comidas a través de, creo que más un sistema más ordenado. Tienen los servicios básicos, están en cuartos aislados, o sea nueve personas creo que están y están bien. Personas de buen corazón así como empresas decidieron llevar donativos a las personas que están en cuarentena. Al final estas personas también necesitan, hay que tener un poco también de, quizás tener un poco de altruismo porque también no sabemos cómo estamos. Traemos alcohol gel, traemos un producto que nosotros lo manejamos con una marca que es desinfectante, que es un desinfectante mucho mejor que el alcohol gel. La alcaldía de Acajutla ayuda a 100 personas del municipio que se encuentran en diferentes albergues. Este es uno donde tenemos 21 personas de Acajutla y nosotros como apoyo para nuestros hermanos acajutlenses les venimos a dejar lo que son kits de limpieza, alimentación y bebida que es algo fundamental para ellos. En el centro de atención de Injuve en la colonia Zacamil se encuentran unas 70 personas a quienes el Ministerio de Gobernación llegó a entregar parte de los donativos recibidos. Unas cajas de nachos y palomitas de parte de ellos vienen de la mano con los otros insumos que les hemos brindado, que también estamos brindando cuestiones de higiene y alimentos no perecederos. Cualquier ayuda está en el centro de acopio del Ministerio de Gobernación para ayudar a toda la gente. Si usted quiere donar o llevar alimentos debe tener a consideración lo siguiente. Son comidas que no son perecibles porque no hay refrigeración ni cocinas para que ellos puedan preparar, tiene que ser algo que no les pueda perjudicar en su salud. Puede llevar ventiladores y escobas, sin embargo en el centro de Injuve atienden hasta las 6 de la tarde. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas.